Música 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 Si el marco quiere ser tu alma, no quita más que tu alma Sin duda, ¿pa' qué vale tanto tiempo? Tanto su ojo sin lugar, las manos tan tan fricidas ¿Qué es lo que te traigo? No hay nada de aniversario, el principio que jugamos Mi canción y mi voz tan ronca como es nuestro amor Nuestro amor que es la prueba de volar ¿Por qué? De la vida, de la vida, de la vida, de todo De la vida, de mi corazón Esas cosas que buscamos y que queremos con sol ¿Cómo quedan contigo y te desiste demasiado? Tanto su ojo sin lugar, las manos tan cruzadas Una gran hernista simple de una mía con tu amor Y una caricia para usted, la mano de la devoción Te haces, te haces, te haces, te haces, te haces, te haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!